¿Has visto contenido? ¡Ojo! 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 ¿Has visto contenido? Todo el mundo sabemos de qué contenido hablamos Triple X De LOL ¿Y te has hecho el auto delicioso? Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores nunca Buenas que brillo, bienvenidos un día más al correo invocador ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un vídeo especial No es una partida de LOL Como ya lo estaréis viendo en la miniatura y todo el rollo Y es que tengo que decir que me han nominado Me han nombrado o mencionado Para hacer esto, el tag del LOLero Primero, MercyPlace No sé si lo conocéis, hice una colaboración con él Un tío de puta madre Un bro, un saludito para ti Mercy, tío Hizo esto diciendo que todos los creadores de contenido de habla hispana Nos animáramos a hacer esto Y después, mi gran amigo Tenji Tenjasalol, para la gente que no lo conoce Me, por así decirlo Nóminó a hacer esto Así que nada, ya sabéis que el pezu afecta a todo tipo de retos Así que, bueno, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Que hay por ahí una preguntita muy suculenta Así que nada, vamos al lío Voy leyendo para acá porque tengo las preguntas puestas Así que, bueno, vamos a ver Qué nos dicen por aquí Bueno, la primera pregunta Del tag del LOLero Es cuál es tu main Bueno, no hay mucho que decir por aquí La verdad, todo el mundo lo sabe Todo el mundo conoce a este gran pajarraco del demonio Todo el mundo conoce a Zir Yo soy, como sabéis, OTP AZIR Para la gente nueva que venga de este vídeo Pues bueno, si no me conocéis Soy Pezuña Cabra, OTP AZIR, ¿vale? Soy creador de contenido para Giant Y en el proyecto de Giant's Creator, ¿no? Y, bueno, como todo el mundo sabéis Soy OTP AZIR Dos millones de maestrías Llevo jugando desde que salió en el 2014, creo Así que yo ya llevo seis años jugando el campeón Y, bueno, ahí estamos, ¿no? Así que, bueno Campeón favorito Bueno, campeón favorito Sin duda alguna, a ZIR Y diréis, bueno, Pezu Era muy obvio estas preguntas, ¿no? A ver La palabra OTP es Es que solamente juegas un campeón Yo, la mayoría de mi tiempo solamente juego a ZIR Es verdad que hay algunas veces Que ahora estoy como probando más campeones en medio Pero Para también desestresarme un poquito O entretenerme con otros campeones Que mis manos jueguen algo que no sea ZIR Y para tener más meta, ¿no? Por así decirlo Pero yo, una vez que empiece la Season 11 Voy a darle otra vez caña a ZIR a full Así que, bueno Ya sabéis que yo Mi campeón favorito es a ZIR Porque es el que más me gusta Tiene La temática de a ZIR, por así decirlo Es un emperador Que saca soldados En el desierto O sea, siempre me ha gustado Uno de mis deseos a ir a Egipto De viaje Me encanta toda la La mitología egipcia Y todo el rollo Así que Lo tiene todo el campeón Siempre me han gustado Los juegos de ejércitos Como el Imperium 3 Y bueno Es un campeón Que reúne todos mis gustos Y por eso me gusta tanto Lo tengo tatuado Lo tengo tatuado aquí Tenéis un vídeo en el canal Y en mi Instagram Pezunia Con N Y normal, ¿vale? Pezunia Cabra YouTube También tenéis una foto No puedo enseñaroslo Porque tengo muchas capas De ropa Y tendría aquí Que desvestirme Y pegar un corte En el vídeo Y todo Pero bueno Fijaros El tal nivel De obsesión Que tengo con este campeón ¿No? Bueno Campeón Mujer Y hombre O cosa que es más sexy Para ti Esta preguntita Ojo, cuidado Más sexy Viendo los vídeos De KDA Y todo el rollo Nuevo Yo diría que Evelyn Evelyn Uff Es mi crush O sea Evelyn Evelyn es Stop Stop Mucha gente que dice Akali Pero es que Akali Tiene un estilo Como más Masculino No sé cómo decirlo Y Evelyn Yo creo que reúne Todos los requisitos Para que fuera mi Mi crush Mi crush Evelyn Evelyn en el vídeo De KDA Demore Es Top Skin favorita Uff Esto es complicado Esto es complicado Mi skin favorita Bueno No es tan complicado Azir Azir Elderwood No es complicado Cabrilla Me quería que sí Pero es que no me acordaba De esa skin Así que Nada Saga de skins Favorita Claramente Proyecto Proyecto Me encantan Me encantan Y sigo soñando Con mi hacer proyecto Que algún día Caerá Me imagino Me imagino Riot si ve este vídeo Que no lo va a ver Algún día Algún día Sacaré El poder de Shurima Para que todo el mundo Haste En Riot Hazir proyecto Y seamos trending topic Pero bueno Yo creo que proyecto Proyecto Sin duda alguna Campeón Que odias A muerte Puff Campeón Que odias A muerte Es que hay muchos Hay muchos Cabrilla Pero bueno El que más Puede que odie Sin duda alguna Yo creo que es Serath Serath Yo creo que Y no es porque sea El archienemigo de Azir Ni nada Si no es un campeón Muy molesto en medio Que no puedes llegar a él No sé Yo creo que es El que más El que más coraje me da ¿Qué es lo que más amas del LOL? Bueno Lo que más me gusta del LOL Lo que más quiero del LOL Es El típico juego Que siempre es lo mismo Pero a la vez no A ver si me explico O sea El juego siempre es lo mismo Siempre es jugar una partida De 5 contra 5 Una partida de 5 contra 5 Que bueno Pues tienes que matar Al equipo enemigo Pero es que tiene algo Este juego tiene algo Que mira Tiene cosas malas Como el flamé Y todo el rollo Pero tiene algo Que queramos o que no Todas las partidas Son diferentes O sea Hay que hacer lo mismo Pero siempre hay algo Que deriva Que sea diferente Y este juego Te enganche tanto Y yo bueno También soy muy competitivo Y lo que pasa Es que al ser tan competitivo Pues lo que viene siendo Me enfoco mucho Y cuando algo me vicia Me vicia Y además llevo jugando Este juego ya No sé si van a hacer De años 9 años No sé cuánto llevo ya Pero algo Algo tiene que Esto es peo que la droga Cabrilla Es peo que la droga Mucha gente me ha dicho Pezu Y si juego al LOL Yo a todo el mundo Le digo lo mismo Si estudia Inténtalo jugar al LOL Porque Ahora es una persona Muy ordenada Y muy Ajetreada O te va a robar Todo el tiempo del mundo Y tampoco es bueno ¿Qué es lo que más odias Del LOL? Lo que más odio Del LOL Es que Riot No tenga Esa ¿Cómo se dice? Riot Tiene que ser Mucho más estricto Más estricto Los Smurf Me dan igual Llega un momento Que bueno Todo el mundo Tiene cuenta de Smurf Al fin y al cabo Te va a cruzar alguno Pero Lo que más Coraje me da Lo que menos me gusta Del LOL Es que no sea Más severo Que no sea más estricto Con la gente Que tanto trollea Bueno el Flameo En verdad me da igual Porque silencia el chat y humo Pero la gente Que trollea La gente que Tira tu partida La gente que dice Mira que te den por saco Ahora te voy a trollear Todo eso no lo consiento Todo eso no lo consiento Para mí eso debería tener Un castigo mucho más severo Cosa que No veo Que pongan remedio Ahora están empezando Después de años Al parecer Hacer algo Pero Pero no creo que No creo que Ni de lejos Se quite Ni de coña Esto Ni de coña Tu mayor Cualidad Como jugador Bueno A ver Yo tengo un problema Es que no veo mucho Mis cualidades Porque es una persona Que siempre mira para abajo O sea ¿Qué significa mirar para abajo? No me gusta Alardear No me gusta Alardear De lo que hago bien O me gusta más decir Lo que hago mal Que lo que hago bien Porque no sé Siempre se ha visto decir Lo que hace bien Algo mal Como que te lo tienes muy creído Y todo el rollo Pero si tuviera que decir Alguna cualidad Como jugador Yo diría que soy muy cabezón Que soy muy persistente Yo creo que eso es algo Muy bueno Nunca me quedo conforme Con nada O sea Por ejemplo Cuando empecé a jugar LoL Me acuerdo que cuando subía Plata Estaba muy contento Pero ya quería subir a oro Cuando subía a oro Me puse muy contento Pero ya quería subir a platino Cuando subía a platino Estaba muy contento Porque ya podía decir Que era platino Pero quería subir a diamante La season pasada Cuando subía a diamante Bueno Ahí sí me quedé un poquito En las puertas Porque fue de última Pero bueno Por ejemplo Esta season Esta season Subía a diamante En una semana En una smurf Y Y no sentí nada No sentí ni alegría Ni nada Bueno dije Vale ya estoy en diamante Vale Vamos por el máster Yo creo que eso Es una cualidad muy buena Porque hay gente Que como que llega A un elo Y dicen Bueno yo aquí Ya me quedo No Eso yo no lo tengo Yo lo comparto Y lo respeto O sea cada uno Puede hacer lo que le dé la gana Pero yo soy muy competitivo Y cuando llego A un punto Que en el que llego Siempre Quiero ir Un escalón por encima Y yo creo que eso es El secreto De superación De una persona Ya no tanto en el juego Sino como en En la vida real O sea yo puedo decir Quiero llegar A mi canal de youtube A 20.000 Y una vez que llega A 20.000 Voy a decir Venga ahora Para los 30.000 40.000 50.000 10.000 100.000 1.000.000 ¿Vale? Y nunca estoy conforme Con nada Así que yo creo Que eso es muy bueno Yo creo que eso A una cualidad La peor troleada Que has hecho No he hecho muchas troleadas No soy persona Que dice Me han troleado Ahora voy a trolear Pero bueno Ayer por ejemplo Sin ir mucho más lejos Cogí timo Y quedé 3-12 No sé cuánto quedé No sé cuánto quedé Eso para mí es trolear ¿Vale? Pero la mayor troleada Que haya hecho Si se puede llamar troleada Como he dicho Llevo jugando mucho tiempo Al LoL No sé si son 9 de año Y he probado Y he probado de todo en medio Y la mayor troleada Que puedo decir Que he sacado Y salía bien Hanna A de medio Suena una troleada Muy gorda Y la gente Que vea este vídeo Y llega hasta aquí Lo más seguro Que me pida un vídeo De Hanna A de medio Pero es un campeón Que yo jugaba en medio Y me reía mucho Porque mataba Y ganaba las partidas La verdad Que estaba muy bien En esos tiempos Pero yo diría Que es la mayor troleada Que he hecho Creador de contenido favorito A ver No veo LoL como tal Es verdad que veo De vez en cuando En la cama también veo Pero suelo ver Suelo ver a mis colegas Y suelo ver a gente conocida Y no veo tanto Gente que no conozco O sea A ver Creadores de contenido favorito Favorito No tengo ninguno No tengo ninguno Que vea Bueno, miento 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 si digo Que no tengo algún favorito O el que más veo El que más veo Es un tocayo mío De Granada Que bueno Todo el mundo lo conocéis Se llama Se llama Werelip O sea Todo el mundo Conoce a Werelip Y yo diría Que es el Youtuber Que veo Más de LOL O sea Acostarme Y a lo mejor Me veo un vídeo suyo Siempre Porque no sé Tiene algo especial Ese tío Que no sé No sé No sé Tiene algo especial Que me llama Me llama Me transmite sus vídeos Me gusta como juega Y Y Y me mola Me mola bastante Ese yo diría Que es Por así decirlo Mi favorito Pero luego Claro Luego Podría decir Que el contenido De LOL Que más veo Podría ser De mi bro A StarCraft Un saludito para StarCraft Desde aquí bro Si te quiere Y también veo Muchos vídeos de Manute También veo Muchos vídeos de Manute Repito No con Tanta frecuencia Por ejemplo Como los de Werelip Que si los veo Un pelín más Pero es verdad Que de StarCraft Cada 2x3 que sube vídeo Entro Le echo un vistazo Le di like A Manute También veo Los que va subiendo Y los que voy viendo Si puedo o no puedo Voy viendo algo Y yo diría que Bueno De Tenja También he visto Algunos vídeos Pero lo que siempre digo De gente conocida Gente conocida Que digo A ver lo que ha subido Este A ver lo que ha subido Lo otro Pero Pero nada Nada en especial A ver Eh ¿Qué es lo que Lo que te mantiene Jugando al LOL Todavía Lo dicho Yo creo que El intentar Superarme a mi mismo Siempre O sea Yo cuando estoy en mi casa Día a día Yo me levanto Y no es Una cosa que diga Uff Que ganas tengo De jugar al LOL No Yo pienso en Tengo que jugar al LOL Quiero jugar Ranked Quiero subir ¿Vale? Es como Es como una misión Que tengo Entonces Eh Yo creo que eso es lo que Mantiene viva mi llama Entre Azir Y ser tan competitivo Conmigo mismo Yo creo que es lo que Me mantiene jugando A este juego todavía Porque si no no lo jugaría Ni de broma Ni de broma Ni de broma Pero como soy tan competitivo Y me gusta tanto El ser competitivo Y el sentirme vivo Yo creo que eso sería La expresión 100% El sentirme vivo Eh Yo creo que por eso lo juego No No hay No hay otra explicación Yo creo que no hay ninguna otra explicación El El poder ver Como me voy superando Día a día Como jugador Me Me llena Muchísimo Muchísimo En el LOL ¿Vale? Eh ¿Has visto contenido? Ojo 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 ¿Has visto contenido? Todo el mundo sabemos de qué contenido hablamos Triple X De LOL Y te has hecho el auto delicioso En esta pregunta Si tiene que ser honesto Y decir la verdad Pues bueno Mi verdad es que no No me he hecho nunca Un auto delicioso Viendo algo Más subido de la cuenta Más subido de tono de LOL No No quiero llamarlo enfermedad Porque no es enfermedad O sea Somos personas Somos muchísimo en el mundo Cada uno tiene gusto Pero Soy una persona Que no Ya en sí No se hace El auto delicioso Yo no tengo tiempo Para eso Ahora vendrá el típico De pezu No sé qué Todo el mundo Lo hacemos Yo no estoy diciendo Que no me lo haya hecho en la vida En mis tiempos más jóvenes Tengo 26 años actualmente No puedo negarlo Antiguamente Claramente Cuando uno tiene Las hormonas más revolucionadas Pues sí Pero una vez que uno Ya empieza a tener novia Todo el rollo Yo por lo menos En mi persona Tengo mucho que llevar Tengo mis bailes Tengo mis competiciones Tengo el YouTube Cuando he estado trabajando Fuera en la calle He estado trabajando Y no he tenido tiempo Para eso No es que no tenga tiempo Si a lo mejor he tenido tiempo Pero mi cabeza En vez de pensar en eso Piensa en jugar al LOL Por ejemplo Entonces algo que Nunca me ha llamado la atención Hacer solo Repito A estas edades Y bueno Y con nada del LOL O sea nada O sea eso Yo creo que ni me gustaría O sea tipo Dibujos así animados Y todo el rollo No Es algo que no me No me No me llama cabrilla No sé Es algo que no No me No me llama esa chispa De Decir Voy a ver Alguna vez que otra No voy a mentir Alguna vez que otra He pensado Habrá vídeos de esto O habrá vídeos de lo otro Pero Es lo que digo No me ha llamado La curiosidad Ni de ponerme a buscarlo Ni de verlo Ni nada No es algo que como que pensaría yo ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Tío No sé Así que no La respuesta es que no ¿Cuál ha sido tu top hilo? Mi top hilo ha sido Diamante 3 No sé cuántos puntos No sé cuántos puntos Pero bajo Diamante 3 bajo Aunque quiero pillar máster A ver si esta season Puedo pillarlo La season 11 Pero bueno Antes de pillar máster Tengo una misión Mucho más importante para mí Por lo menos para hacia mi persona Y es un reto que me he puesto Que es intentar llegar a ser El acir número 1 del mundo El mejor acir del mundo Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ya conseguir ser de Europa Vamos a intentar llegar al mundo Que me quede en el 16 Así que hay que intentarlo Esta season Y bueno Por última Por última pregunta Voy a decir persona ¿El flameo más original Que se te ocurra? No lo sé Yo es que no soy Soy una persona que flamea Pero flameo Sin escribir en el chat He escrito muy poquita vez en el chat Y si he escrito Porque ya me tienen negro Pero no me gusta flamear Me gusta flamear solamente por la boca O sea Que se quede en mi habitación ¿Vale? Mi flameo Que no sea un flameo Que yo le esté Fastidiando a otra persona Sino que simplemente digo ¿Cómo puedes ser tan malo, tío? La madre que te trajo Vete y te acuestas ¿Vale? Pero eso lo digo yo Para toda la ira que tengo aquí Salga ¿Vale? Pero que no me gusta escribir mucho No Tengo que ser honesto Alguna vez que otra he flameado Claramente Como todo el mundo Pero Todo el mundo Rectifica de sus fallos Y yo creo que es mejor flamear Diciéndolo tú Que escribirlo en el chat O sea Para mí no sirve de nada Y el flameo más original Que se te ocurra Pues bueno Vi el vídeo de Tenji Ayer mismo Y él lo dijo Que dijo Me voy a Me voy a hacer Una escalera Con los huesos De tus M De tus Muer Para subirme A los cuernos De tu Pi Madre ¿Vale? Tengo que decir Que ese insulto Yo lo conocía ya Ese insulto Esa barbaridad De insulto Ya la conocía yo aquí Porque bueno Aquí en donde yo vivo Se dice Se dice bastante Con el círculo De gente Que yo Me he criado Y bueno Mi amigo del instituto Todo eso También lo han dicho mucho Y también bueno Luego Cositas Que vas escuchando Por ahí No voy a decirlas En el vídeo Porque puede que Me los desmoneticen O me caiga un strike O lo que sea Pero Sí Insultos Tipos así Top, top, top Hardcore Que dices Buah que insulto ¿No? He escuchado He escuchado He escuchado muchísimo Pero bueno Es una tontería Cabrilla Es una tontería Yo Si queréis un consejo De pezu Para vosotros Y vosotras Simplemente que no flameéis Que si tenéis que decir algo Que lo digáis A la pantalla del ordenador Os quedéis a gusto y humo Pero nunca deseéis Nada malo a nadie ¿Vale? No es lo mismo decir Hola La madre que te trajo Lo estás haciendo De maldita pena De si está la LOL En cuanto a que termine Esta partida ¿Vale? Que soy un flameo Por así decirlo Medio sano Y luego está el flameo No sano Que es el que a mí no me gusta Que es el desearle Algo malo a nadie ¿Vale? Como el que coja Su familia de la enfermedad O el que se muera Eso No lo hagáis Por favor Porque no sabéis La pila de vueltas Que puede dar la vida Y diréis Bueno Pezu Pero yo lo digo Pero no lo siento de verdad O a mí no me va a pasar Nada de eso Nunca digáis nunca Porque a lo mejor Lo que le deseáis De verdad a alguien Que le pase Si os puede dar la vuelta Y que le pase a alguien De vuestra familia O que os pase a vosotros Y yo Mi consejo es que viváis La vida tranquilamente Que viváis muy feliz Y que no deseáis Nada malo a nadie ¿Vale? Y nada Bueno Esto ha sido El tag del olero No sé Tengo que ahora Que como Que nominar a alguien Pero es que creo Que Starcrash Ya está nominado Y Y Bueno Es que a ver A la gente Que yo nominaría Por así decirlo No sube Vídeos a Youtube No sé Cómo lo haríamos A ver Voy a intentar Nominar a alguien A alguien Que yo conozca ¿No? Por así decirlo Alguien que suba Vídeos de Youtube Que sea Que juega LoL Y todo el rollo No sé Vamos Vamos a nominar A unos cuantos Que se me vayan ocurriendo Y ya está A ver Bueno Starcrash Iría de cabeza Pero ya está nominado Tenjas ha sido El que me ha nominado A mí Así que nada Pues bueno Yo nominaría A Sevenjungle Nominaría también A Manute Nominaría A Nitex Nominaría A Jinjin Nominaría Lo que viene siendo Todo el equipo De Giants Creator Yo creo que los nominaría Y que si se animen Pues Que suban un vídeo Y bueno Vamos Vemos Vemos lo que dicen ¿No? Así que nada cabrillas Espero que haya gustado Muchísimo El tag del Olero Si es así Pues apoyarlo con un like Que nunca viene mal Si sois nuevos Con este vídeo Y os ha gustado Pues os animo A que os suscribáis Que estamos ahí A puntito de llegar A los 19k De suscriptores Que tenemos la meta En 20.000 Y bueno Muchísimas gracias Por todo Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Surima Ahora sirve a Surima Chau 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 Gracias por ver el video.